¿Empezamos? Buenos días, ministro de Cultura y Deporte, varonesa y varón Tisemborremitsa, autoridades, señoras y señores, bienvenidos al Museo Nacional Tisemborremitsa. Gracias a todos por su asistencia y un especial agradecimiento a los medios de comunicación por su respuesta asistiendo a esta convocatoria. Como saben, en este acto se va a proceder a la firma del contrato de arrendamiento de obras de arte de la colección Carmen Tisemborremitsa. Hoy es un gran día para este museo y, si el ministro me lo permite, yo diría que también es un gran día para el patrimonio cultural español, que a través de que mediante este acuerdo ve garantizada la continuidad en España de esta valiosa colección, al menos durante los próximos quince años. En octubre se cumplirán 30 años desde la inauguración de este museo, en 1992, con obras de la colección privada del varón Hans Heinrich Tisemborremitsa. Pocos meses más tarde, en 1993, esas obras serían compradas por el Estado español, pasando desde ese momento a formar parte del patrimonio nacional y a constituir la colección permanente del Museo Nacional Tisemborremitsa. Tras esa operación, el varón continuó conservando parte de su colección y, tras su fallecimiento, buena parte de esas obras fueron heredadas por su esposa, Tita, y por su hijo, Borja, dando así lugar a la conocida como colección Carmen Tisemborremitsa. Como ustedes saben, las mejores obras de esta colección, de la colección Carmen Tisemborremitsa, han estado cedidas a este museo desde 2004 en un préstamo gratuito. A partir de este acto, una selección de ellas será objeto del contrato de arrendamiento a cuya firma vamos a asistir. A continuación, se procederá a la firma del contrato. Gracias. 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 Bueno, nos damos todos la enhorabuena. Gracias por la paciencia, pero estos trámites requieren este tiempo. Gracias. Ahora, toma la palabra el varón, don Borja Thyssen Moremitza. Muchas gracias, Evelio. Señor ministro, patronos, equipo técnico del museo, amigos y amigas y familia. Gracias. Hoy es un día muy especial llegar a este momento que hemos llegado. Ha sido un largo camino con muchas dificultades. Mentiría si no fuera cierto. Hemos tenido muchas conversaciones con diferentes ministros en los últimos cinco años, pero lo más importante es que hoy hemos llegado a un marco estable, que da una garantía de 15 años sobre la colección Carmen Thyssen. No quiero dejar de agradecer a todos los equipos ministeriales y a sus ministros que han estado involucrados en estos últimos años, pero en especial quiero agradecer al señor Miquel Lizeta porque con su amabilidad y empeño ha cerrado este acuerdo, que parecía que no se va a cerrar nunca. Mi padre me enseñó a amar el arte, pero también a compartirla. Y hoy es un día muy importante porque compartiremos las salas carmeticen unidas con el público. Las dos colecciones que mi padre creó, la que adquirió el Estado Español y la que mi madre ha juntado al museo, permiten ver las dos colecciones unidas. Y es lo que mi padre quería, poder exponerlas juntas. Así que me hace muchísima ilusión. Sé que hoy mi padre del cielo estaría contento de ver que se ha logrado lo que él pretendía, que al menos estén juntas 15 años. También mi madre ha hecho una labor excelente estos años, ha adquirido nuevas obras, ha culminado con lo que es una de las mejores colecciones y prioridades del mundo. Gracias, mamá. Gracias, señores, a todos. Gracias, Borja. A continuación, toma la palabra la baronesa doña Carmen Tisamorrebeisa. Buenos días. Saludos a todos. Buenos días. Bueno, señor ministro, miembros de la Fundación, amigos, gracias por acompañarnos en un día tan importante para mi familia, en especial para Borja y para mí. Hoy asistimos a un acto que quedará para la historia de la cultura por la colección Carmen Tisamorrebeisa, en el Museo Nacional Tisamorrebeisa, en el Museo Nacional Tisamorrebeisa y junto a la colección del varón Hans Zandri Tisamorrebeisa, de la que es continuación natural. Todos los que a partir de hoy visiten esta exposición disfrutarán de una de las mejores colecciones del mundo, cuyos elementos principales son la pintura holandesa del siglo XVII, el virtudismo italiano del siglo XVIII, el paisajismo naturalista del siglo XIX, tanto francés como americano, el impresionismo, el postimpresionismo y las primeras vanguardias del siglo XX, con acento en la pintura del expresionismo alemán, ofreciendo al público contemplar lo mejor de una historia de la pintura escasamente representada en otros museos y colecciones españolas. Después de 21 años de excepción gratuita de la colección, gracias al esfuerzo compartido, al empeño de mi familia, del Gobierno de España y de la Fundación Tisamorrebeisa, hemos alcanzado un acuerdo para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España, en nuevas y excepcionales salas. Y desde hoy con el matamúa de vuelta en nuestro país, colgando ya de las paredes de este museo. En especial doy las gracias a los ministros de Cultura, que durante más de cinco años se han esforzado para que podamos firmar este acuerdo. Permítame citar a Íñigo Méndez de Vigo, José Guirao Cabrera, José Manuel Rodríguez de Olíves y, por supuesto, quien ha culminado el proceso, don el excelentísimo Miguel Uceta Llorens. Agradezco a los equipos de los ministros su destacada labor y eficaz trabajo para superar problemas y dificultades. No puedo dejar de citar por todos ellos a los secretarios generales Javier García Fernández y Víctor Francisco Rodríguez, así como al actual subsecretario Eduardo Fernández Palomares. También gracias a la Fundación, a sus patrones y al equipo de dirección. Para finalizar, quiero agradecer sinceramente a todos los que han participado en mi ilusión de muchos años que convertí hace décadas en un objetivo de vida. Esa ilusión que consistía en el conjunto de las dos colecciones TICS en Bordemisa. Permanezcan unidas y en España. Es hoy una hermosa realidad. Y mi inspiración y gracias a un muy querido Jaime le dedico hoy este día. Gracias. 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 Para finalizar, toma la palabra don Miquel Uceta, ministro de Cultura y Deporte y presidente de la Fundación Colección TICS en Bordemisa. Querida Carmen, baronesa, querido Borja, barón, queridos directores, miembros del patronato, familia, amigas y amigos, muy buenos días a todas y a todos. Es un día importante y emocionante. Lo hemos visto en las palabras de Carmen y de Borja. Porque estamos celebrando un contrato, pero sobre todo celebrando una vida de acumular obras de arte para ponerlas a disposición de la gente. Y por lo tanto es lógico que hoy hablemos también del varón Hans Heinrich Thyssen Bordemisa. Pero hoy lo que celebramos de verdad es añadir al esfuerzo del varón Thyssen los esfuerzos de la baronesa y de Borja. Y realmente tenemos hoy en España el honor, el privilegio de gozar con una pinacoteca increíble. Que además es la colección privada probablemente de las más importantes, por no decir la más importante, que desde luego la más importante que yo conozco. Y por lo tanto estamos de celebración. Y es verdad que es de justicia recordar a quienes me han antecedido y han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Y desde luego, pues Íñigo Méndez de Vigo, José Guirao y José Manuel Uribez han tenido mucho que ver en el final feliz de la firma que nos ha llevado a la firma de hoy. La cultura en España a partir de hoy es más grande. Tiene mayor proyección internacional. Aseguramos que durante 15 años más, 330 obras procedentes de la colección Carmen Thyssen Bordemisa se unan a la colección permanente del museo. Es verdad que cuando te dan la lista de las obras, pues cada nombre te resuena, lo ves, y yo solo citaré algunos, pero claro, que se hace difícil, porque ¿a quién dejar fuera? Pero en fin, Auguste Rodin, Henri Matisse, Toulouse-Lautrec, Joaquín Torres García, Diego Rivera, Camille Pizarro, Van Gogh, Monet, Kandinsky, Juan Gris o Paul Gauguin. Y me dejo muchos, y me dejo muchos muy importantes. Son nombres que a partir de ahora y durante 15 años acompañarán a una colección que ya era de por sí muy impresionante, la colección permanente del Museo Nacional Thyssen-Bordemisa. Y así se garantiza la difusión nacional e internacional de un patrimonio que todos reconocemos y que la ciudadanía en su conjunto podrá volver a disfrutar desde mañana mismo, día 10 de febrero, paseando por estas salas. Estos días y meses se ha hablado mucho del célebre cuadro de Gauguin Matamua, subtitulado Antaño, Autrefois en francés, entre otras cosas porque ese cuadro expresa un símbolo de algo que ya no existía cuando Gauguin viajó a la Polinesia francesa. Es un cuadro de nostalgia, de un pasado idílico, de un bosque y una civilización que Gauguin perseguía pero que ya no encontró cuando llegó a la Polinesia francesa. Y se ha dicho mucho. No estábamos hasta hace muy pocos días seguros de poder contar con ese cuadro hoy aquí. Lo teníamos porque estaba incluido en el contrato pero saben ustedes que los temas de logística no siempre son sencillos. Y por lo tanto quiero agradecer, acentuar el empeño que la baronesa Thyssen ha puesto en que desde el primer día, desde el primer momento, el Matamua estuviese entre nosotros. Y pensar en la nostalgia de ese cuadro nos ha de permitir también mirar al futuro con esperanza, con alegría, con ilusión. Y pensar que el patrimonio cultural español sigue engrandeciéndose. Porque es verdad, las colecciones, los museos no son obras acabadas. Y el esfuerzo de la baronesa Thyssen y también de Borja del Varón sigue siendo engrandecer las colecciones y ponerlas progresivamente a disposición de la gente. Se pueden visitar aquí en condiciones magníficas de calidad, de seguridad y refuerzan y consolidan el valor de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisa. Hace muy poco saben ustedes que el Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las letras, de las artes, de las ciencias, se convirtió en patrimonio mundial de la UNESCO. Bueno, pues ese bosque hoy es más frondoso gracias a este acuerdo que celebro, agradezco, reconozco y pienso también disfrutar. Muchas gracias a todas y a todos. Aplausos Muchas gracias, ministro. El acto ha finalizado. Muchísimas gracias por su asistencia. Te recuerdo a los firmantes y a los miembros del Patronato que pasamos a la Sala 1 para hacer una foto conmemorativa de este día. Muchas gracias. 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 Gracias.